Electrónica X-Mandy, tu técnico de confianza Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos ¡Tú me sé! Electrónica X-Mandy Electrónica X-Mandy Tu técnico de confianza Tu técnico de confianza No llores pequeña, ya no llores más por mí Eres una niña y no quiero verte sufrir Yo no puedo darte un beso, yo no puedo darte amor Y si tu padre lo sabe, entonces será peor No llores pequeña, porque así no puede ser No llores pequeña y que te vas a enloquecer Yo no puedo estar contigo, no me sigas insinuando Que tú tienes 12 años y ya te estás enamorando Electrónica X-Mandy Un técnico de confianza Electrónica X-Mandy Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor Enamorado, tal vez de alguien que nunca me querrás Que nunca sabrás lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Veo llorar, a ver si sonreí Pero no, no es por mí Electrónica X-Mandy Electrónica X-Mandy Un técnico de confianza Un técnico de confianza Un técnico de confianza La máquina No quisiera No quisiera Tengo miedo 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 Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Electrónica Ismandy Electrónica Ismandy Electrónica Ismandy Tu técnico de confianza Tu técnico de confianza Tu técnico de confianza Súbete La máquina Hace mucho tiempo te di mi amor y te di mis besos Por los años fuiste mi amante y mi locura Y desde hoy la vida mía ha sido un infierno Porque te ativo y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo Y comprendas que solo fue una aventura Que sin tus besos y sin tus caricias Vivir no puedo Y me hace falta cuando tú me dices que quiero Tus besos Tus besos Caricia Sé que nunca lo podré olvidar De mi mente no puedo borrar Tus besos Ay esos besos Cada noche quiero recordar esos besos que tú sabes dar Electrónica Ismandy Electrónica Ismandy La máquina Tus besos Caricia Ese amor que tú me sabes dar De mi mente no puedo borrar Tus besos Caricia Vida mía no puedo olvidar esos besos que tú sabes dar Es que sin tus besos mi amor Mi vida no es nada Nada Tus besos Ay esos besos Caricia Ese amor que tú me sabes dar de mi mente no puedo sacar Tus besos Tus besos Caricia Mira no yo no puedo olvidar de mi mente no puedo borrar Muchachita de mi vida Yo te quiero con pasión No me niegues tu cariño Me pones triste en corazón He luchado por tenerte Y tú no tienes decisión No me digas que no puedes porque tienes otro amor Na 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 Que me da tormento En mi pensamiento Hay con el dolor Na 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 Que me da tormento De mi pensamiento Hay con el dolor Cuando miro tus ojitos Con el esplendor del sol Es que ellos se ven bonitos cuando cambian de color No solo que a ti te pasa Si emprendas muy deprisa Será porque tienes miedo de caer en mis caricias Na 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 Que me da tormento Que me da tormento Hay con el dolor Na 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 Que me da tormento En mi pensamiento Hay con el dolor Zona caliente Zona roja Zona roja Zona roja Zona roja Zona roja Zona roja Una casa Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Y un chofer vestido de fraco Una lancano muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Que este amor es irreal Lo malo es Es mi bolsillo No hay veces para contar Romántico, simpático Esplendido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico Aunque de amores no le dena Pues mi amor es muy lindo y bueno Pero no hay veces para contar Un Mercedes para los domingos Y un chofer vestido de fraco Una lancano muy pequeña Por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Que este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay veces para contar Romántico, simpático Esplendido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Casina Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Que este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay veces para contar No hay veces para contar Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida Nadie se muere Por un amor Que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que se echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Electrónica Expanding Un técnico de confianza ¡A mí! Ahora que te vuelvo a encontrar La luz de la bella ciudad nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Te contaré de mí que todas las noches que en velas solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrido Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos mandó Para ser un mundo más bello Yo juré ante Dios que jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol te amaré Este amor que siento es eterno De todas las mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierda más el tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pides que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desmúdrate de a poco y bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final Avisióname en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arroganos al viento Tú amame una vez más No hay nada más difícil que decir adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrégame en tu pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdame en los labios No me tengas piedra Y por la vez de anoche Con besos que me asombré Y que mi propio nombre Nada me olvida Amor De una noche Amor mío ayer te lleve Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Te tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si te aguas de mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si te aguas de mi corazón Por ti yo me moriría Súbete la máquina Mi amor mío ayer te lleve Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Te tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si te aguas de mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si te aguas de mi corazón Por ti yo me moriría Por ti mi amor Es que yo voy a cambiar Y te prometo Hay ser un hombre leal No más engaños Yo probiaré te prometo Pues me hacen falta Tus caricias y tus besos Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Yo mamá Por ti yo voy a cambiar Yo mamá Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Y es que yo Te muero por ti mujer Y si me dejas Te juro que moriré Y es que yo Sin ti ya no sé vivir Y solo tú Y solo tú Estoy feliz Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Yo mamá Por ti yo voy a cambiar Yo mamá Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal No más engaños No más mentiras Yo seré fiel No te marches mi vida Que me muero yo Me moriré de dolor Y sí Me moriré de dolor Mi amor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa Mi amor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa Mi amor Y es que yo Sin ti ya no sé vivir Y si me dejas Te juro voy a morir Y sí Me moriré de dolor Mi amor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa Mi amor Me moriré de dolor Mi amor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas a la mesa Mi amor Moña Moña Te quiero Tú no pagas renta en mi corazón, mi amor Vives frío Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Electronic Aismantin Un técnico de confianza Un técnico de confianza Yo pienso que no son tan inútiles las horas que te vi De marcha sigue Yo no intento discutirlo, lo sabes y lo sé A menos que me dé solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Que a veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también aquí te he perdonado Que en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Zona caliente Zona roja, roja, roja Zona roja, roja, roja ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Que hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también aquí te he perdonado En cambio tú dices lo siento Y te me vas con esta historia entre tus dedos Zona caliente Zona roja, roja, roja ¡El hombre negra! El más creativo ¡Gracias! ¡Gracias!